¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí continuamos con nuestro Nuzloc del Pokémon Inn y lo habíamos dejado justamente aquí, en la zona de la placita esta, antes de entrar al Café Lyson, después de haber ganado la medalla del gimnasio de Ciudad Luminalia. Y, pues eso, nos habían dicho que tenemos que ir al Café Lyson, así que vamos para allá, que es este de aquí, con la entrada roja. Y aquí nos encontramos al Profesor Ciprés, que ya iba a llamarlo Profesor Fesor de Luigi's Mansion, pero no tiene nada que ver. Y a Lyson. Estaba teniendo una charla muy interesante con Lyson acerca de tu investigación sobre la Mega Evolución. Yo también quiero darte mi enhorabuena. La Mega Evolución es algo que yo siempre he deseado utilizar. Y de hecho, lo hará. Ahora lo hará. Por cierto, ¿sabías que el bueno de Lyson tiene sangre azul? Es todo un elegido. Demasiados aires, me parece a mí. Concretamente, soy descendiente directo del hermano menor del Rey. De hace 3.000 años. Madre mía. Lo que resta algo de credibilidad a la historia. Lo sé. A propósito, Barbilla. ¿Sabes dónde se fabrica el holomisor? Pues sí, sé que se fabrican los laboratorios Lyson, pero vamos a hacernos los despistados. ¿Ah no? Pues en el laboratorio de Lyson. Creía que lo sabías. Sí, pero... Lyson es un tipo genial. Hmm... Dedica parte de los beneficios que genera el holomisor para prestar apoyo a la investigación, Pokémon y a los entrenadores. O sea que este tipo está financiando nuestro viaje por Kalos. Igual que los dos Pokémon legendarios de Kalos, la gente puede dividirse en dos categorías. Los que dan y los que quitan. Yo quiero contarme entre los generosos. Qué bueno gesto este de darse la vuelta y mirar hacia arriba. Sin embargo, en este mundo hay muchos otros que no dudarían en usurpar lo que no les pertenece. Con el único fin de exhibir su fuerza. Me repugnan. Hace mucho tiempo, el rey de Kalos quiso apoderarse de todo y para ello construyó un arma de terrible poder. Sí, sí, ya tenemos un poco vista. No tardó en desatar su fuego destructor. O al menos, eso cuenta la leyenda. La región de Kalos actual es hermosa. Si la población humana y Pokémon no aumenta, no habrá penuria ni necesidad de actos ni medidas desesperadas. Dicho lo cual, el futuro no está escrito. Nadie puede dar por sentado que nada cambiará. Si algo bueno trajeron los actos de aquel rey de antaño... Fue que su arma radicó la vileza y la corrupción de aquella era. Barbilla ha obtenido una roca del rey. ¡Oh, qué bien van estas piedras! Estas piedras son súper escasas. Gracias por mostrar interés en mi historia. Toma esto como una pequeña compensación por el tiempo que te he robado. Si cada vez que hablas dos minutos conmigo me das una roca del rey, yo hablo. Un tipo apasionado, ardiente como el fuego mismo. Imagino que es el orgullo que siente por su linaje lo que le hace ser así. De todos modos, lo que dice Lyson no es más que su opinión y punto de vista personal. Nadie está en posesión de la verdad absoluta. Barbilla, lo que realmente importa en la vida es el tiempo. Ya le he dado demasiado rápido, me he emocionado. Bueno, pues eso, que tenemos que irnos por ahí. Tengo el dedo puesto encima del botón y le he dado demasiado rápido. Son las ganas ya de terminar la charleta. Pues bueno, aquí nos encontramos con Trobato, que nos hace una llamada a Lolo Misor. Y nada, que nos dice que nos han quedado para verse todos en la ruta 14. Así que nosotros también iremos para allá porque nos están esperando. Te esperamos. Pues nada, vamos a ir a la ruta 14. Vamos a ver, ha venido a Otoño y... Sí, tengo que ir para abajo. Vale, bien, bien, bien. Pues venga, patinando, patinando. Bueno, bajamos por la calle hasta llegar al Boulevard Norte, que antes teníamos el acceso aquí cerrado, porque había este problema en la central de Kalos. Esa es la ruta 13. Tenemos que dar un poquito la vuelta hacia el otro lado. Y bueno, pues como había este problema en la central eléctrica, pues no podíamos venir. Ahora que ya está solucionado, que hemos dado una paliza al Team Flare, pues nada, ya podemos venir por esta zona. Una ruta 14. Y continuamos avanzando. Vale. Ahí está, hey, Super B. Que quería recordar antes que al igual no salía dentro del puente este, pero no. Es aquí fuera. Bueno, ¿cómo va Super B? Pues patinando en este momento. Justo ahora estábamos viendo quién tenía la Pokédex. Ahí, este chico es el de la Pokédex. El coleccionista de Pokémon. Bueno, a nuestra amiga Serena no le llama a hacer eso de completar la Pokédex. Así que nada. Bueno, y ahora pues vamos a comparar a través los Pokémon que hemos visto nosotros. Y que ha visto nuestro amiguito. Esta vez la Pokédex de Kalos Montaña. Esto, pues para él es como un combate Pokémon para nosotros, ¿no? Sí, hemos visto solo 14. No hemos visto mucho, la verdad. Y si solo he visto 14 y encima te he ganado, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has visto? Un Gible, solo. Pues nada, como yo. No veas que contento me pongo al saber que hemos visto el mismo Pokémon. He dicho Gible porque era el Pokémon que salía ayer. Porque ahora mismo realmente no sé qué Pokémon sale en Kalos Montaña. Bueno, con la de Pokémon distintas que hay por todo el mundo ahí, la verdad, es que... Te puedes encontrar con muchos. Y ahora que ya hemos terminado con él. Ahora Serena nos reta a un combate Pokémon. Combate Pokémon. La entradora Serena te desafía. Y bueno, saca Mystic. Yo no recuerdo exactamente después de tantos días sin jugar. Vale, a Pokésteady que es el primero que tengo. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Vamos a ir por diferencia de nivel. Es que no tengo ganas de ir cambiando ahora mismo de Pokémon. Así que vamos a darle a la Mega Evolución. Utilizamos el Mega Aro. Y haremos un ataquito de estos de tipo planta. Bueno, de hecho ya está seleccionado, ¿no? Y allá quedamos. No va a ser especialmente eficaz. Pero mira, casi nos lo quitamos en medio de un golpe. Sí, sí. Tú usa Pantalla de Luz. Que para un punto que te queda... ¡Ay, busca activadora! No es especialmente eficaz. No, ¿eh? Recordaba bien. Y ahí estamos. ¡Chimpun! Se acabó. Y... Ganamos 1222 puntos de experiencia. Y a ver a quién nos sacan ahora. Absol, sí. Ahora sí que voy a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a nuestro Lucario. Porque va a ser bastante más eficaz el Lucario. Ahí con sus ataques de tipo lucha contra tipo siniestro. Que por cierto, Absol tiene Mega Evolución. Tiene la Absolita. Vamos allá. Y... Súper eficaz. Lo que yo me temía. Y en el siguiente ataque, pues... Si no lo esquiva... Digo yo que ya... Nos lo quitamos de en medio. Tatatat. No es muy eficaz. Ahí estamos. Y... Toma. Puño Incremento. Súper eficaz. Golpe crítico. Y otro Pokémon menos en nuestro camino. Bueno. Y ahora... ¿A quién nos va a sacar? ¿A quién nos va a sacar? Bueno, Ikeritu sube de nivel. Perfecto. Greninja. No voy a cambiar de Pokémon. Voy a dejar... A Gabi. Porque Greninja también es de tipo siniestro. Y... El Pokémon de tipo lucha, que es Lucario. Pues también va a venir bien. Venga Gabi. Aguanta ahí. Usamos Puño Incremento. Y... Perfecto. Súper eficaz. De un golpe. Bien hecho. Bien hecho Gabi. Y además sube de nivel. Al nivel 41. Y creo que Greninja ya era el último Pokémon... De Serena. Robotón también sube de nivel. Pokéisteric sube de nivel. Y la entrenadora Serena ha perdido. Me lo paso pipas combatiendo contra ti. Pero... No tiene gracia esto de perder siempre. Bueno, pobrecilla. Pobrecilla. Ah, pero es que no nos vamos a dejar ganar así como así. ¡Guau! Los dos son increíbles. ¡Qué combate más intenso! ¿Cuánto tiempo llevas ahí mirando, eh Shanna? Oye, ¿y Benny dónde está? ¿Cómo cambia de tema esta? Cambia demasiado de tema. Bueno, está en el dojo lucha. ¿En serio? ¡Hola chicos! Perdón por la tardanza. Estaba tan concentrado practicando un baile, cómo no, que se le ha ido el santo al cielo. ¿Te has encontrado algún Pokémon guay últimamente? ¿Benigno, eh? Pues sí, ya falta menos para que mi pedazo de grupo esté completo. Jeje. Jeje. Pues nada. ¡Nos convertiremos en estrellas! ¡Qué bueno, Benny! ¡Eres genial! ¡Qué happy es esta chica! Eh chicos, ¿alguien se anima a venir conmigo a esa casa que da tanto canguelo? La que está cerca de Ciudad Romantis. Pero si eso son solo historias de la gente, Shanna. Bueno, pero no estaría mal, ¿no? Echar un vistazo. Por razón, además, vamos a ver si esas historias tienen algo de fundamento o no. Yo creo que vaya a pasar, chicos. Serena siempre tan seria. Estoy segura de que no son más que rumores. La gente se aburre mucho. Eso es cierto. Además, en cualquier caso, quiero poner a mis Pokémon a tono antes de ir a Ciudad Romantis. Yo también tendría que poner a un par de mis Pokémon a tono. Para el gimnasio de Ciudad Romantis. Ay, pobre Trobato. Está deprimido. Digo, Benny. Benny, uff. Que me lío. Bueno, pues... Trobato se apunta. Mmm... Si el río suena, agua lleva. Quiero investigar los rumores. Pues ala, allá que van los dos. En fin. Allá que va Shanna también. Oye, Barbilla. Quería preguntarte algo. ¿Cuál es la razón por la que estás viajando? Parece que todo el mundo está poniendo mucho empeño en lo que sea que motive su viaje. Y yo... Lo único que hago es disfrutar al máximo para tener luego unos recuerdos increíbles. Bueno, también es un buen motivo para viajar. Pero es que se me da tan bien. Jaja. Que estoy de broma, hombre. Qué rara es esta chica. Entre... Entre... Que vive en su happy wall y... Y es rarita. Bueno, por aquí... Yo recuerdo que había un poco objeto oculto. Ajá. Ahí lo tenemos. Encima del montículo creo que estaba. Ahí sí. Yo recordaba que estaba en medio de una zona. Es una super poción. No es una gran maravilla. Pero... Oye. Cuando menos te lo esperas... Ay, que me he equivocado. Que no quiero la bici. Que... Quiero quitarlo. Pues eso. Que cuando menos te lo esperas... Y necesitas una super poción. Pues... Oye. Bien vienen. Hala. Ya hemos hecho la bajadita por el tobogán. Ya podemos continuar nuestro viaje. Nueva zona. Y nuevo Pokémon a capturar. Vamos a ver. ¿Qué nos saldrá? ¿Qué nos saldrá? Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Eh, un Skorupi. Pues nada. De tipo veneno si no recuerdo mal. Creo que me puede venir bastante bien en el... En el gimnasio de tipo hada. Porque creo que no tengo ningún Pokémon especialmente eficaz contra... Contra las haditas, ¿no? O sea, contra el tipo hada. El tipo hada es un tipo de Pokémon que... Que se me resiste bastante, eh. Recordar las cosas. Pero bueno. Como de momento no tengo que hacerme... Hacer ningún enfrentamiento contra ellos. Al menos hasta el próximo episodio. Porque no haré el gimnasio de Ciudad Romantis hoy. Pues... Tengo tiempo de aprendérmelo. De estudiármelo. Bueno, he hecho este cambio por Ikeritus. Por la diferencia de nivel. Vale. Que este está más cerquita del nivel de Skorupi. Y tiene un ataque así sencillito de tipo normal. Vale. Tipo normal. Ahí lo tenemos. Y... Bueno, porque quiero capturarlo, eh. Quiero debilitarlo un poquito antes de capturarlo. Ahí que vamos. Vale, bien, bien. Le podemos dar otro golpecito tranquilamente. Vamos ahí a atacar de nuevo. Golpe cabeza. Ahí afilagarras. Vale, venga. Golpe cabecita. Y... Vale, ahí. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Y ahora vamos a ir a por una Poké Ball. Vamos a mirar de capturar a este Skorupi. Venga. A ver si tengo suerte. Y se queda la primera en la Ultra Ball. Y no tengo que ir tirando ahí Poké Balls a lo tonto. Venga, voy. Uno, dos, tres. Y ahí está. Perfecto. Es... Sí, Skorupi atrapado. Me he quedado un poco en blanco como diciendo... ¿Estás diciendo bien el nombre o no? Al igual la pronunciación no es la correcta. Pero... Pero al menos eso es lo que pone, ¿no? Es Skorupi. Vale, veneno bicho. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, sí. Tengo que ponerle un mote. Tengo que ponerle un mote. Vale. A ver. Vale. Pues venga. Vamos allá. Vamos a ponerle nombre de petición de suscriptores. Vale. A ver. Que estaba revisando aquí mi lista de nombres que me quedan aún pendientes por poner. Pues nada. Ahí lo tenemos, ¿eh? Arcus. Y al igual este Pokémon lo utilizaré en el gimnasio de tipo hada. Pero claro, tengo que entrenarlo para ello. Bueno. Veré. Veré lo que hago. Tengo tiempo para pensármelo. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un super repelente. Creo que tengo... Ahí está. Sí, super repelente. Si no tenía el super repelente, tenía que ponerle un repelente máximo. Pero bueno. Vamos allá. Que no quiero que me salga más Pokémon por el camino. Y también lo que voy a hacer es cambiar de posición aquí a un par de Pokémon. A ver. Perfecto. Pongo a Nessie en primer lugar. Pues para que me vaya ganando un poquito de experiencia. Y vamos a ver si conseguimos esquivar un poco a estos entrenadores Pokémon de aquí. Ahí. Titi, 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 titi. Uy. Ha ido justito. Ha ido justito. Ay. Pocky objeto. Venga. Vamos a cogerlo. Que como llevo el repelente aquí. Aipa. Arriba. Como llevo el repelente. Bueno, es una seta grande. Tampoco es gran cosa. Pero al menos se puede vender. Que lento va esto en las zonas pantanosas. Bueno. Y... Ay. No. Bueno. Porque nos hemos hundido aquí en el charco este. Hemos llamado la atención del entrenador Pokémon este. Que es un Ranger, creo. Pokémon Ranger Lucas. Saca a Gumi. Oh, pero nos viene genial. Nos viene genial que nos saque a Gumi. Que es de tipo dragón. Y Lapras. Si no recuerdo mal. Tiene un ataque tipo hielo. Sí. Ahí está. Rayo hielo. Digo creo porque no recordaba si ya lo tenía aprendido con este Lapras o no. Porque como en mi versión X tengo también a Lapras. Que sí que lo tiene aprendido. Pues claro. Ahí estaba yo dudando después de un tiempito sin... Sin coger el I. Pues ya dudaba un poco de los movimientos que tienen mis propios Pokémon. Que bon. Vale. Pues venga. Combate superado sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. A esta la esquivamos tranquilamente. Venimos por aquí. Uf. Venga. Este... Perdón. A este también lo tenemos que esquivar. Tiruriruri. Y bueno. Ahí hay un poco de objeto justamente abajo. Pero ya vendré luego con calma yo a por él. Cuando haga esta pequeña subida de nivel para poner a tono a mis dos Pokémon. A Ikeritus y a Nessie. Para igualarles un poquito de nivel con el resto. Y quizá posiblemente para subir un poquito a Skorupi. Para eso. Para el gimnasio de tipo... De tipo hada. Pues nada. Aquí estamos en la mansión. Bueno. En la mansión. En la casa encantada. Porque... Mansión es poco. Es una casita. Y... Pues venga. Entonces entramos nosotros cuatro. Y ya está. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos aquí dentro? Está todo oscura. Así de color lila. Bueno. Escuchad con atención. Hace mucho, mucho tiempo. En medio de una noche tan oscura como el azabache. Y bajo una lluvia pertinaz. Me desvié... En algún momento. Del sendero principal. Y terminé... Extraviándome. Sin embargo. Tuvo un golpe... De suerte. Y me topé... Con esta casa. Me adentré en ella. Y comprobé que las luces no funcionaban. Uuuu. Sobrevine como buenamente pude el miedo que me inspiraba esa oscuridad. No parecía haber nadie en su interior. Así que... Me puse a investigar a tientas. En algún momento me quedé en medio de la cocina. Sin saber qué hacer. Pues un sándwich. Te haces un bocadillo. Y ya está. Me percaté de la existencia de una nevera. Lo que yo digo un bocadillo. Y como me rugía a las tripas. La abrí con la esperanza de descubrir algo que llevaba a la boca. Un bocata. Al abrirla, la tenue luz que provenía de su interior iluminó ligeramente la estancia. Cual fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía currucado en una esquina. Eso ya da un poco de miedito. Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa. Y de repente... Gritó con voz desgarradora. ¡No te acerques! Pues... Quise pedirle perdón por si la había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso. Normal, ¿no? Y le respondí. Discúlpeme, pero necesito su ayuda. Vaya sorpresa me llevé cuando bramó. ¡No hablo contigo! ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién, entonces? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? ¡Detrás de ti! Dan ganas de girarse, ¿eh? ¡Detrás de mí no había más que hombre sin rostro! Casi me giro para ver si había alguien detrás de mí. Bueno, ¿qué os ha gustado esta historia tan terrorífica? Si os la habéis pasado bien, ¿qué tal una propina? Si no, conoceréis el verdadero significado de la palabra miedo. ¿Qué? ¿Pretendes cobrarnos? ¿Por este churri historia? Pero bueno, esto es una casa encantada y no es gratis. Pues nada, dejaremos una propinilla. Aunque dejaremos una propinilla justa de 100 pokedólares. ¿Por qué me he mareado aquí mientras contaba la historia con el movimiento de la cámara que estaba teniendo aquí la pantalla? Bueno, eso es todo. No estaba prestando atención. Encima, esta historia huele un poco a trola. Un poco. Solo un poco. Un mucho, diría yo. Bueno, se podría decir que la casa sí que daba algo de miedo, ¿no? Bueno, si quieres autoconvencerte. Eras tú la que quería ir de acampada, ¿no? Pues mira, ya tienes material para las historias de miedo alrededor de la hoguera. Si os digo la verdad, estoy un poco harto de tanta historia de miedo y relatos deprimentes. A mí lo que de verdad me da vida es cantar y bailar. Ale, voy a seguir con lo mío. Nos vemos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Creo que lo suyo es ir a Ciudad Romantis. Pues sí. Super Bella volveremos a comparar las pokedex. Hasta otra. Pues sí, nosotros iremos también a Ciudad Romantis. Que además la tenemos aquí al lado. Dejaremos ahí la partida por hoy. No me adentraré a ir al centro Pokémon a curar a mis Pokémon. Porque no recuerdo si al igual al adentrarnos un poco en Ciudad Romantis nos salía alguien por ahí. Porque creo que estaba aquí la fábrica de las Pokébol y había ahí un jaleo y demás. Pero bueno, lo dicho. Lo dejamos aquí. Continuaremos en el siguiente episodio del Newslog de Pokémon. Espero que os haya gustado con Historia de Miedo incluida. Aunque un poco puff. Pero Historia de Miedo. Lo mejor ha sido el bocadillo de la nevera. Así que lo dicho. Entradores Pokémon. Nos vemos en próximos episodios. Hasta luego.